La Plaza de Buenos Aires De alegría poder verlos Por primera vez venimos de Montevideo Hace como 20 años que escuchamos, dicen Alfredo y Ana Alejandro, escuché por ahí Que las expresiones Atribuidas a Jesús en los Evangelios Relativas al amor Son interpretaciones posteriores Quizás no utilizó ese concepto La grabación es de la BBC Quizás no utilizó ese concepto En el sentido en que se lo conoce actualmente Quizás nunca habló de amor Dice Juan de Perú y Belgrano De Villa Alianza No podemos saber nada de eso Bueno, le digo ¿Criamos el conejo? Vamos, a ver Dice Usted piensa adoptar un conejo Habíamos quedado, ¿no es cierto señora? Nos llama una señora Y nos dice algo y corta El conejo desciende El conejo doméstico, ¿no? Sí, sí, sí Desciende del conejo de monte El conejo cosechado en el monte De la liebre Sería De la liebre O no No sé Bueno De dónde desciende ¿Qué régimen alimentario tiene el conejo? Bueno, hay que combinar El alimento balanceado con el forraje verde Ahí viene el forraje verde Es una barra, ¿no? Sí El conjunto de personas de Corojín Sus enemigos le llaman así También se le pueden ofrecer Siempre en el terreno del querés, ¿no? Cereales Avena, por ejemplo Sí ¿Querés avena? Le dice Ese tal conejo Cada conejo consume aproximadamente 45 kilos de alimento balanceado por año Parece la novia de este ¡Qué barbaridad! Y lo veo como crecen Se ponen enormes los conejos Dele también mucha agua y pan duro Para roer Claro Por los dientes Por los dientes Porque si no se le caen los dientes Y le quedan las encías Si deja su hijo al conejo En el jardín O en la casa, ¿no? Vigílelo para que no transforme sus plantas Que no se le coma las plantas Y si lo dejan a casa Que no le muerda los muebles Ni a la gente Que no No, bueno Hay jaulas Mételo en una jaula No, señor O en el cajón de la cómoda Y lo mete dentro del cajón de la cómoda Y lo tiene ahí Abre, le da de comer Y lo cierra después No, pero sabe además que Y lo tiene ahí Le tiene dos o tres balazos al cajón Y le abre agujero El conejo es de una digestión rápida Y muy, ¿cómo podría decirle? Sí, ya lo entendí, ¿no? Ah Como el pato creollo Claro Una de posición a otra Sin solución de continuidad Claro Es que no conviene tenerlo La creación Pero igual le digo una cosa Por lo que yo vi Yo nunca tuve conejos Pero he visto Los conejos yendo al baño Por decirlo de alguna manera Es impecable, ¿eh? Sí Es el quito Es un conflicto Atrás de otro O sea que no hay una... No, son piedras Se puede tener tranquilamente En la casa Piedras Y... Sí, pero usted lo puede confundir Eso también tiene su riego Bueno, no importa, señor Los conejos no necesitan tomar baños Pero sin embargo Le agarra frío ¿Y qué tienen? ¿Por qué sin embargo? Nunca es triste la verdad Lo que no tienen remedio Claro Son excelentes amigos ¿De quién? Entre ellos Entre ellos Varios conejos Y extremadamente cariñosos Los conejos son completamente inofensivos Se llevan muy bien con las personas Se asustan de cualquier cosita Usted le muestra una cosita Y se asustan Dicen Mirá esta cosita O conejo Y el conejo dice ¡Oh! Sale corriendo Se asustan de cualquier cosita Y salen casi disparados A esconderse en un rincón ¡Qué divertido! Voy a comprar unos conejos Para asustarlos Para causarles un estado de terror Que les dure siempre Se esconde Pero se le ven las orejitas El conejo no se da cuenta Y lo que a uno le divierte Es que se asusten de uno ¿Que usted tiene animales Mascotas Para asustarlos Y maltratarlos? Los sobrinos tengo Para asustar a los niños Me gusta asustar a los niños Y hacerlos que peleen Entre ellos Yo soy amigo Me manda a decir A aquel que te la va a dar Y así Ah Usted crea un clima De conspiración Y de cizaña Sí Efectivamente Siembra cizaña Miren usted Incluso le digo Que hace producciones terroríficas ¿Que se disfraza? Claro Me disfrazo Me disfrazo Para asustar Hora conejos Hora niños Hora niños ¿Y de que se disfraza? ¿Que lo asusta un conejo? Me disfrazo por ejemplo De monstruo De monstruo Ah si Por ejemplo Agarro Agarro medio kilo De gomina Brancato Y se arroja Y me la pongo En un ojo Me la pongo En un ojo Después me pongo De rodillas Y me pongo Un impermeable De modo que parezca Que soy chiquito Y con agumino Sí Vengo comiendo A mi pasillo Y le toco el timbre A un niño Y cuando el niño Abra la puerta ¡Aaah! El niño se va comiendo Así que usted hace eso Y a los conejos También los asusta ¿Sí? También Ahora si a los conejos Son más fáciles ¡Aaah! Le abre el conejo Y se hace Ahora discúlpenme Yo no le veo la gracia A lo que usted hace Además me parece Yo sé Un día yo trabajaba En una agencia de publicidad ¿No? Y habían cambiado De De recepcionista Esto debe ser verdad Y entonces me disfracé Así como le dije Entraba siempre Gente muy Bien compuesta ¿No? Sí Entonces me disfracé De hombre chiquito Y entré así En cuatro pasas Y puse la pera En el escritorio No se va Como no llegando bien Al mostrado Como no llegando bien Puse la pera Y dije ¿Está el señor Gandolfo? Y la mina No sabía qué hacer Porque Tenía miedo De maltratarme Por ahí Yo era un tipo importante Sí ¿De parte de quién? No hay una amiga Van diciendo Era muy gracioso Yo antes Mire usted Bueno y esto mismo Usted hace con los chicos Efectivamente 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 Ahora ¿Sabe por qué? Usted sigue haciendo El conejo A veces muere de susto Porque tiene el corazón Muy débil Y si usted lo asusta mucho El conejo estalla Le da un Estalla El corazón es un patatú Nosotros teníamos Un criadero de conejos Con el señor Sí En un restaurante Hacíamos un conejo Y necesitábamos matarlo Para cocinar ¿Qué criaban el conejo Que salían después En ese conejo cautiverio? Criadero Le dábamos muerte Mediante sustos Para evitar Aquella goza Tan drástica De la degollación Sí Entonces Venía Le agarramos los conejos Y con el señor Decía Ahora vas a ver 10.000 conejos De morir Y usted O sea por el susto ¿Y cómo se llamaba Ese restaurante? Esa es una atrocidad La verdad Yo no quisiera Ese restaurante Pregunta cómo se llamaba El restaurante Como si eso No había ninguna conexión Entre estos métodos Y el nombre del lugar Nada Nada Incluso Le preguntábamos Al parroquiano ¿Qué conejo Quería que le matáramos? Ah Era un poco cruel Para que él Tomara conciencia De que era él El que había producido La muerte del conejo Y nosotros Quedamos un poco liberados ¿No? Y el tipo Algunos lo dejaban El conejo Nos dimos cuenta De eso ¿No? Mire este es el conejo Que usted mandó matar Le decíamos Claro Así se le pierde el apetito ¿El señor quiere asistir? Le preguntábamos A la muerte De este batracio No paso O quiere que lo matemos En secreto Como si ya nacieran así Le decíamos Pero todo por susto No corría sangre ¿Ustedes nunca se mencionaron? Ah bueno Algunos sí Algunos Algunos decían Con cierta razón Que el susto Le daba un gusto malo Al conejo Porque al asustarse Alguna sustancia Adrenalina Adrenalina Por ejemplo Que es amarga Como pastel de chino Le amargaban al conejo Y dice ¿Usted lo mató de un susto Este conejo? Me decía Porque está amargo Y se parece un carnet Entonces Teníamos que tratar De matarlo Por sorpresa Sin que se asustara El conejo Cuando se estaba Por asustar Ya estaba muerto Entonces O el señor Que los mataba a patadas Ah O directamente Con un arma ¿Y vendían? O a veces venían Algunos clientes Que teníamos Que era así Verdaderamente Gente cruel Que decían No discúlpeme El conejo Me lo mató yo Y pasaba de tipo Sí Autoservice Y que también ¿Lo mataban de susto O lo mataban con otros métodos? Lo mataban del modo Que ¿De acuerdo? A un libre Le digo que había cantidad De perversos Que iban Mataban al conejo Y se iban Sí Ahora no quiero comer Se me fue el hambre Decían Mire Lo que hemos visto Nosotros aquí Que tenemos este restaurante Cosas muy crueles Señor Discúlpeme Este Pero no, no Yo lo disculpo Pero hemos visto ¿Qué ha visto? Cosas crueles Como que Más crueles de lo que me contó Mucho más crueles Gente Las ranas Cuando dábamos de comer ranas Las ranas ¿Cómo las mataban? Con electricidad Silla eléctrica para ranas Silla eléctrica Yo encontré a un electricista De acá De cerca Una sillita eléctrica Una sillita de muñeca Era Un cajito Se sentaba la rana La rana se sentaba así El tipo le ponía Dos veinte Y la rana Chao Qué barbaridad Y discúlpeme Usted sirve ¿Se acuerda? Aquella que llamó el gobernador El gobernador Lo llamó a usted El gobernador A último momento Estábamos por electrocutar a la rana Y suena el teléfono Y se Lleva el gobernador Era Scioli Para indultarla No puede matar esa rana Se salvó en el último minuto La rana Porque el gobernador Te puede indultar A todos los que van a ser electrocutados Te llama el gobernador Al último minuto Y Y chao Y chao Bueno Que va a comer No Y si Yo quisiera pollo No sé si ustedes Tienen alguna especialidad en pollo Bueno Si quiere Bueno si quiere No lo vamos a contradecir Pero ¿Cómo quiere que le demos muerte? ¿A qué lo tiene por el lunes? ¿Ese va a ser mi pollo? Si Mira que grande que Mira que mira ¿Quiere otro? Este Uh Y mire A mí me gustaría que me lo maten Este Pero no, no No sé si tanto No sé si voy a poder comer tanto Ah no Este no Este A mí me gustaría que me lo maten De una manera poética Quiere que le recitemos Algo de Narosky Algo que no puedo olvidar Ni el pollo ni yo Narosky Pausa